qué tal como están yo soy Argo bienvenidos a un vídeo más de Warframe gente en esta ocasión te voy a estar trayendo un vídeo donde vamos a estar hablando de la vermis placer esa arma que definitivamente no debe de faltar en tu inventario ya que genera muchísimo pero muchísimo daño pero antes de empezar si es primera vez que estás viendo uno de mis vídeos por favor te pido tomate tu tiempo suscríbete a este canal activa la campanita para que siempre seas uno de los primeros en recibir la información cada vez que yo subo un vídeo así que no me detengo más y comenzamos con el vídeo bien amigos vamos a empezar hablando un poco acerca del arma deben de tener en cuenta que este es un arma tipo kitgun el cual no tiene estadísticas base ya que dependiendo de cómo ustedes la vayan a armar así van a hacer sus estadísticas lo único que yo les puedo decir es de que el daño base que va a traer por el elemento es el daño de toxina y eso es lo que me ha traído hasta aquí a traerles este vídeo ya que con ese daño de toxina nosotros podemos hacer uso del nuevo arcano de plaga primaria ya que nosotros cuando aplicamos el efecto de estado de toxina nosotros podemos aumentar nuestro daño crítico y el multidisparo que se va a acumular 40 veces por 12 segundos y esas estadísticas realmente es el que hacen este arcano una chulada así que vamos a empezar primeramente por la punta que es prácticamente el cargador ahora bien dónde podemos nosotros conseguir ese cargador simple y sencillamente nos vamos a venir a hablar con padre en deimos y en el apartado de mercancías vamos a encontrar el plano aquí vamos a encontrarlo y nos va a pedir 500 puntos de familia de aquí de del necralitz y nosotros vamos a podernos hacer de este plano de igual forma vas a encontrar otros tipos de cosas ahí por si no sabías dónde encontrar las partes de labos algunas partes también de armas pues aquí las puedes encontrar incluso otras partes de kit con recuerda también que esta es una kit gun infestada así que va a ser una combinación que vamos a hacer entre infestado con las otras partes que también las vamos a conseguir en fortuna ok amigos y para las otras dos partes vamos a tener que venir a fortuna a venir a hablar con el encargado de las kit gun recuerda que para nosotros poder construir una kit gun vamos a necesitar tres partes que en este caso sería la cámara la empuñadura y el cargador con estas tres partes nosotros vamos a poder armar nuestra kit gun a nuestro estilo de juego o dependiendo las necesidades que tú necesites por ejemplo vamos a venir a la mercancía de él y vamos a encontrar aquí las diferentes tipos de partes entonces van nos vamos a venir al apartado de las cámaras y podrás ver que aquí no está la ver mi explice porque porque es una cámara que realmente solamente te la va a vender padre en deimos ok nos vamos a pasar para las empuñaduras y aquí vamos a encontrar la primera empuñadura que nosotros vamos a necesitar que en este caso sería el plano de la tremor dependiendo de las partes que tú utilices así van a ser esas estadísticas que tú vas a armar tu kit gun en esta ocasión vamos a nosotros armar esta kit gun con una opción de tipo primaria dependiendo la opción que tú elijas vas a poder hacerla como tipo secundaria o como arma primaria en esta ocasión como te digo la vamos a hacer y nos vamos a enfocar para hacer la tipo primaria y en la segunda parte vamos a necesitar también los el cargador en esta ocasión nosotros el cargador que vamos a buscar es el cargador de es plat ya que con este cargador nosotros vamos a aumentar tanto nuestras estadísticas de probabilidad crítica que es lo que nosotros más le vamos a sacar el provecho una vez hayas comprado los planos te vas a tu fundición y puedes hacer estos accesorios recuerda que para hacerlo te van a pedir ciertos materiales de el mundo en el que tú lo compres por ejemplo para hacer está el cargador y la empuñadura te van a pedir partes de aquí de fortuna para poder realizarlo una vez tú ya hayas hecho estas partes en tu fundición lo único que tienes que hacer es venirte a donde dice construir kit gun la construcción de la kit gun la puedes hacer en fortuna o la puedes hacer compadre en deimos de igual forma sin ningún problema entonces te vienes para acá le das cuando ya tengas todas las partes ya hecha y hayas comprado los planos obviamente te vas a venir a armar la kit gun a tu gusto entonces vamos a empezar con la cámara que sería la ver mis placer la empuñadura que vamos a escoger la tremor y en el cargador vamos a escoger el cargador que se llama splat mucho ojo con esto porque hay dos cargadores que suelen parecerse mucho pero es el splat no es pad entonces aquí vamos a escoger el spa y aquí nosotros podemos ver como una previsualización de cómo quedarían esas estadísticas y si nosotros le damos en este caso en la parte que juego en play le voy a dar cuadrado y me aparecen las probabilidades ya cuando ya está templado entonces porque recuerda que después de armarla tú tienes que levelear la y después de levelear la la vas a tener que venir a templar para mejorar sus estadísticas y ya tener el resultado final de esta arma entonces así es como te va a quedar esta arma ya cuando tú la hayas construido y cuando tú la hayas templado para sacarle el máximo provecho ok ahora que ya conoces dónde conseguir esas partes y cómo armar es aquí digo te voy a mostrar algunas cosas importantes que debes de saber de esta arma esta arma tiene una peculiaridad la cual es que funciona como que si fuera una nucor mira si nosotros impactamos a este enemigo que está aquí ese enemigo a nosotros lo impactemos va a desplegar una especie de cadena que va a afectar a los demás enemigos en alrededor que van a afectar ojo con esto va a afectar a tres enemigos si nosotros hacemos el arma tipo primaria si nosotros hacemos el arma tipo secundaria van a ser cinco objetivos lo que se van a enlazar entonces nosotros impactamos a este enemigo y mira vas a ver una especie como de tentáculos que salen de la de los de los otros enemigos y esos tentáculos van a generar el 70% del daño infligido a los demás enemigos que se enlaza entonces mira estos enemigos son artilleros pesados corruptos nivel 190 y de una forma muy rápida nosotros empezamos a bajarle la vida sin necesidad de mucho esfuerzo mira prácticamente todo ya se había muerto porque porque el efecto de la cadena que hace de conexión con el daño es un daño brutal el que nosotros estamos haciendo luego si tú te mantienes también los arcanos activos que en este caso en esta primera opción te estoy muestra mostrando crueldad primaria pues va a ser un daño brutal el que nosotros vamos a estar haciendo entonces recuerda que esta arma viene siendo como que si fuera una nucor mira en la forma en la en la que se come rápido a estos enemigos nosotros podemos pegarle y sin necesidad de hacer muchísimo esfuerzo nosotros vamos a impactar a los demás enemigos que estén alrededor de esta forma nosotros estamos garantizando que muchos enemigos estén muriendo sin necesidad de hacer mucho esfuerzo y para tener controlado a esos enemigos pues nos va a venir pero muy pero muy bien entonces esta arma en este momento en esta en esta build mejor dicho es una build a base de críticos y como te digo si tú mantienes los arcanos activos sin dejar que se te caigan entonces nosotros el daño va a ser constante y cada vez va a ir aumentando conforme a las necesidades que nosotros tenemos y así de repente quieres más daños pues recuerda que puedes amplificar tus daños también con con habilidades de warframe como puede ser reino rugido como puede ser eclipse para aumentar y si te vas a quedar muchísimo tiempo en camino de acero en misiones sumamente altas ok y para la primera opción de build te presento esta opción que es a base de críticos y con el daño de viral vamos a empezar con el mod de sierra para aumentar su daño recuerda que si tú no quieres utilizar el mod de sierra y quieres utilizar los mod de facción lo puedes hacer simple y sencillamente a tu gusto recuerda que estas will son una plantilla para que tú te hagas una idea pero yo en lo particular no soy mucho de utilizar los mod de facción porque no me gusta estar en ese trabajo de estarle quitando el mod de facción que voy a ir con corpus se lo quito que voy a ir con infestado se lo tengo que quitar entonces prefiero dejarle una sola vez el daño y que me va muy bien y no necesitas estarle cambiando el mod de facción pero si tú quieres lo puedes hacer luego vamos a seguir con aceleración build vamos a perder un poquito de daño un 15 por ciento pero lo vamos a compensar con la cadencia de fuego ya que con la cadencia de fuego base que nosotros tenemos al iniciar esta arma va a ser una cadencia de fuego de 8 lo cual nos va a permitir no poder hacer disparar muchísimo más rápido y de esta forma nosotros tenemos una gran cadencia de fuego podemos disparar más rápido el cargador se va más rápido sí pero con el cargador de o mejor dicho con el arcano de carga de packs nosotros vamos a a reducir en un 50% esa esa velocidad de recarga y nos va a venir muy bien entonces de una forma que nosotros estemos metiendo mucha cadencia de fuego la vamos a compensar con este arcano de carga de packs para reducir la velocidad de recarga en un 50% y realmente nos va a venir muy bien luego seguimos con sentido vital para aumentar su daño crítico y en total nos va a quedar un daño crítico de 6.4 el retraso crítico muy importante ya que lo vamos a poder aumentar hasta un 200 por ciento de probabilidad crítica vamos a perder un 20 por ciento de cadencia de fuego pero como te digo lo vamos a recuperar con aceleración vil con ese 90 por ciento si tú de casualidad no quieres llevar hace el retraso crítico y crees que está muy bien con la con la probabilidad crítica que tú tienes que en este caso sería 117 pero si no quieres mucha probabilidad crítica pues simple y sencillamente puedes ponerle el mod de probabilidad crítica que en ese caso sería punto de impacto vas a reducir un poquito tu probabilidad crítica y estarías aumentando aún más tu cadencia de fuego pero eso sería a tu gusto luego seguimos con munición criogénica para para meterle frío ya que recuerda que al principio del vídeo te dije que esta arma tiene el elemento de toxina base entonces lo cual se nos va a hacer muy bien meterle frío y ya con eso nosotros estamos haciendo viral y ya con el viral nosotros con los cortantes que vamos a estar haciendo va a ser un daño brutal disparo martillo para aumentar siempre su daño crítico y su probabilidad de estado ya que la probabilidad de estado de esta arma es un poco baja pero con el 30 por ciento que nos queda nos va a venir muy bien y el mod de estrella que nos va a hacer que esta arma brille sería municiones del cazador ya que recuerda que con el daño crítico que nosotros metemos vamos a estar metiendo cortantes y con el cortante y gracias al viral nosotros vamos a estar haciendo un daño brutal y de último terminamos con cámara galvanizada para aumentar ese multidisparo que nos va a venir muy bien ese ese 30 por ciento también que se nos va se nos va a acumular por multidisparo por 20 segundos y se va a acumular hasta cinco veces que nos va a venir muy bien y por último vamos a tener alcance siniestro este es un mod que realmente nos va a beneficiar muy pero muy bien porque porque el alcance que esta arma tiene con sus tentáculos es apenas de 6 metros y con este con ese alcance que con esta longitud vamos a aumentar hasta 12 metros más nuestra distancia y no tenemos que estar pegados con el enemigo tan cerquita para poder generar ese daño y por último como te digo los arcanos carga de packs como ya te lo había comentado que va a reducir esa velocidad de recarga en un 50 por ciento y vas a ver que carga muchísimo entonces y de último terminamos con crueldad primaria entonces ya con este arcano que te digo yo por ejemplo si tú ves en la munición en la parte de abajo yo empiezo a disparar y vas a ver que empieza a decaer el contador de la munición pero simplemente dejo de disparar y él automáticamente se vuelve a cargar no necesitas estar consiguiendo munición no necesitas andar recogiendo munición o que tienes o piensa que vas a tener ese problema de quedarte sin munición no lo vas a tener no lo vas a aumentar el rango del rayo si tú no tuvieras ese mod el mote llega apenas a seis metros pero con este prácticamente mira estamos ahorita 37 metros yo me voy acercando poquito a poquito y vas a ver que desde aquí nosotros ya empezamos a hacer daño mira y mira cómo empiezan a bajar ya pero no necesitas ya si no tú no tuvieras prácticamente déjame ver estoy aquí casi a 27 casi a los 30 metros tú puedes empezar a disparar y generar todo el daño que tú necesitas sin necesidad de estar bien pegado con el enemigo para estar pudiendo de estar generando ese daño entonces con ese mod realmente créeme 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 que te va a ayudar entonces cosas muy importantes que también debes de tener en cuenta es que tienes que tener los arcanos también activos si tú no tienes los arcanos activos que muchas veces me han dicho de que que tienen la misma build pero no no pegan igual pero es que no tienen activados los arcanos entonces recuerda que tienes que tienes que tener activados los arcanos que en este caso sería crueldad primaria para poder generar el daño que tú necesitas ok amigos y para la siguiente build esta build nos vamos a enfocar directamente en los corpus recuerda que al principio del vídeo yo te dije que esta arma tiene el daño base elemental de toxina entonces como sabrás la toxina para los corpus se va muy bien para poderlos matar rápidamente como podrás estar viendo en el vídeo nosotros tenemos empezamos a disparar y mira ya se está ya se murieron prácticamente todos estos corpus que eran nivel 190 entonces con la toxina vamos a hacer efecto de este arcano de plaga primaria y el cual no nos dice que nosotros cual aplicar el efecto de estado de toxina nosotros vamos a aumentar nuestro daño crítico y ese multi disparo que nos va a venir muy bien para poder ejercer muchísimo más daño recuerda que de igual forma siempre se sigue ejecutando el elemento de cadena como que si fuera la tipo la núcleo nada más que fuera es como que si fuera la prima de la núcleo ponle así nada más que versión infestada entonces de esta forma nosotros vamos a estar generando muchísimo muchísimo pero muchísimo daño así que con esta build enfocada directamente a corpus nosotros vamos a ejecutar muchísimo daño y vas a estar muchísimo tiempo y no vas a sentir el tiempo que vas a estar porque porque lo vas a estar matando muchísimo ok amigos y para esta segunda build vamos a empezar siempre con el mod de sierra siempre recordándote que si tú quieres puedes utilizar los mod de facción eso es a tu gusto entonces vamos a empezar con sierra para aumentar su daño siempre aceleración build para aumentar su cadencia de fuego que ya te lo había mencionado que cuando tú la armas tiene un poco cadencia de fuego pero de esta forma la vas a aumentar en esta ocasión vamos a a meterle lo que es el mod de calibre pesado para aumentar más su daño vamos a perder un poco de precisión pero no la necesitamos porque porque recuerda que esta arma no necesitas tener tanta precisión porque son el daño es en cadena entonces no necesitas tener tanta precisión y vamos a meterle lo que es fuerza maligna para aumentar más el daño de toxina no es que vamos a meter la toxina porque recuerda que la toxina ya viene de base simplemente lo que estoy haciendo es meterle un poquito más de daño de toxina y aumentar esa probabilidad de estado también luego vamos a aumentar más su probabilidad de estado con aptitud galvanizada para aumentar un 80% y por cada uno vamos a tener un 40% más de daño de daño directo por cada tipo de estado aplicado al objetivo entonces si nosotros vamos a estar metiéndole toxina cortante de repente se van a meter los cortantes no como la primer build porque no va a estar enfocado en el daño crítico para meterlo con el mod de municiones del cazador pero siempre se van a estar efectuando entonces vamos a vamos a tener cuatro tipos de estado en el cual nosotros lo vamos a estar aumentando más el daño directo con ese 40% luego seguimos siempre con disparo martillo 60% de daño crítico y el 80% de probabilidad de estado que nos va a venir muy bien y miseria ininterrumpida lo cual nos va a hacer que vamos a tener un 100% de duración de estado por si de repente te topas con un enemigo que está un poquito duro se va a mantener el estado y de esta forma con el estado de toxina va a estar generándole muchísimo daño y terminamos con cámara galvanizada para ese 80% de multidisparo y que al matar vamos a tener un 30% más de multidisparo como siempre el mod exilus que en este caso sería alcance siniestro para aumentar más la longitud del rayo y no tenga que estar tan pegado con los enemigos para poder generarles ese daño como siempre seguimos con carga de packs para reducir esa velocidad de recarga en un 50% que nos va a venir muy bien y el último arcano que en este caso sería plaga primaria un arcano que realmente a mí me ha gustado muchísimo entonces cuando te vi que tenía esta build de toxina con esta vermis place entonces dije yo voy a traer esta build para que ustedes también la puedan tener y echarle una hojeadita y de repente quieren hacer una modificación pues están a su criterio de poderla modificar entonces con este plaga primaria y al aplicar efecto de estado de toxina aumentamos su daño crítico y su multidisparo que nos va a durar 12 segundos y se va a acumular hasta 40 veces y bien mi gente hemos llegado al final de este vídeo si este vídeo te ha gustado y te ha servido y ha sido la información que tú has estado buscando por favor te pido tómate tu tiempo suscríbete a este canal activa la campanita para que siempre seas uno de los primeros en recibir información cada vez que yo suba un vídeo así que no me detengo más cuídense mucho nos vemos pronto y bye